Hola amigos, amigas, fanáticos, fanáticas, estamos aquí con el partido que van a jugar por la fecha 15, la vuelta del torneo argentino, en este caso el Lobo de la Plata, Gimnasia Grima de la Plata, en su estadio, en el estadio Juan Carlos Cerillo, recibe a Quilmes, eh? Empiezan los dos a jugar, no tienen copa, nada, así que arrancan después de tanto tiempo de parate, a ver para qué está cada uno, no? Vamos a ir con los últimos dos partidos de cada equipo, 3-0 ganó, le ganó el último partido el 16 de diciembre de 2016, 3-0 ganaba Gimnasia Agode Cruz en la fecha 14, en la fecha 3 empataba de local frente a Belgrano, Quilmes en la última fecha le ganó un derbi del sur 1-0 de local a Temperley, el 19 de diciembre, y perdía en el fierro 3-0 frente al Atlético Tucumán el 11 de diciembre. Como ya sabemos los últimos tres partidos se han jugado en cancha de gimnasia, este es el cuarto seguido, creo que es el único caso a nivel mundial, planetario, que van a jugar cuatro partidos seguidos en condición de local por la misma división, por primera división, es insólito. Es el disparate que es Argentina a nivel dirigencial, dirigencial y todo lo demás, no? Bueno, los últimos tres partidos los ganó todos en gimnasia, 1-0, 3-2 y 3-0 a Quilmes, de local, y el último partido que han jugado en cancha de Quilmes, 2-0 ganaba el cervecero de mayo de 2014. O sea, desde el 11 de mayo de 2014, que no se juega en cancha de Quilmes, y el próximo partido será dentro de seis meses, o sea que, increíble, realmente, lo que es el fútbol argentino, hay que padecerlo, hay que padecerlo para saber lo que es. Y los dirigentes quieren ser presidentes de la AFA, como Tinelli, como toda esa mugre, es increíble, la verdad. Bueno, Arias en portería de gimnasia, Oreja, Coronel, Guarini y Lich, Farabelli, Perdomo, doble 5, Carrera, Brian Alemán, el chico este que viene de Ecuador, un gran jugador, Ibañez, Iba Sola. El equipo quilmeño va a ir con Rigamonti, Orihuela, Venegas, Coloto y Botino, Negri, Calelo, Ramírez y Acosta, Andrada y Contreras completan el once probable del equipo de Quilmes. Cinco goles tiene Ibañez para gimnasia, cuatro goles tiene Andrada para Quilmes, el jugador Benegas, Nicolás Benegas, está expulsado, no puede jugar. Vamos al triunfo de gimnasia entre 1-0 a 2-1, vamos a ir por un 2-1 con Mazola, como el que más posibilidades tiene de marcar, el ex independiente Nicolás Mazola. Porcentajes, 50% gimnasia, 30% empate, 20% para el equipo de Quilmes. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.